Al interior de esta evanistería, ubicada en la calle 13 con carrera 12 del barrio San Joaquín, fue hallado sin vida Blayner Camacho Nieves, de 30 años, conocido cariñosamente como Pepito, empleado del local, quien presentaba varias contusiones en su cuerpo. La víctima, al parecer, se encontraba bajo los efectos del alcohol, tirado en la terraza del lugar, pero sus compañeros lo ingresaron para que descansara al interior de la evanistería. Solo mediante los resultados de la necropsia, se conocerán las verdaderas causas del deceso. Mediante los resultados de la necropsia, se conocerán las verdaderas causas de la muerte de Pepito, un hombre de 30 años, identificado como Blayner Rafael Camacho Nieves, de 30 años, hallado sin vida al interior de una evanistería donde laboraba hace dos meses. Personas que laboran en dicho local aseguraron al canal CNC Valledupar que la víctima, antes de encontrarlo muerto, se encontraba tirado en la terraza del lugar en estado de embriaguez. Sus compañeros de labores, al verlo en esas condiciones, decidieron ingresarlo al lugar, pero notaron que tenía contusiones, una de ellas en la boca donde sangraba. Al siguiente día, el propietario del predio decidió ingresar, y se percató que Pepito se encontraba sin signos vitales. Unidades de la Sijín de la Policía Nacional arribaron al lugar y efectuaron el levantamiento del cuerpo. PBCSAR, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC, WPC, V. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial. Celular 314-43, al lado de Villares Mundial y hasta la parte del mundo. A Dios de la práctica, a Dios de la Policía Nacional, apagación tres años, y Gracias por ver el video.